Asamblea General de la OEA concluye con la firma de la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana. Se incrementan patrullajes de seguridad en contornos de centros escolares para prevenir asesinatos de estudiantes. Presidente de Asamblea Legislativa propone diálogo entre los órganos del Estado para superar problemática. Tenemos un reportaje que analiza las causas de la alta incidencia de los embarazos en adolescentes. Te contaremos cuáles son las funciones de Jorge Meléndez en la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad que depende de la Presidencia de la República. Las lluvias en el Caribe causan estragos y muertes en Haití y República Dominicana.